Buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están guys? Muy bien, gracias Excelente, me alegra mucho escuchar eso Vivian, y pues por acá, muy bien contento de estar con ustedes, otra vez más Creo que ya estamos prácticamente la mayoría, vamos a esperar un par de minutos más, antes de comenzar Mientras tanto, me gustaría saber si ya pudieron acceder a la plataforma, no sé si los que tenían problemas ya lo pudieron solucionar Sí, yo sí pude acceder ya Buenas noches, perdón, no saludé Buenas noches, Claudia Ok, perfecto, me alegra bastante que puedan acceder, que como les mencionaba eso es una parte bien importante, ¿verdad? Así que, me alegra saber eso Bueno Parece que ya estamos la mayoría, ¿verdad? Así que, alright, so we are going to start We are going to begin with our class for today Ok, entonces vamos a empezar Muchachos, vamos a empezar con la clase para el día de ahora El día de ahora tenemos preparado Ya les voy a compartir acá la pantalla Un nuevo tema Vamos a utilizar parte del vocabulario que utilizamos el día de ayer Y este, vamos a ir incorporando nueva información, ¿verdad? Así que Vamos a Vamos a comenzar quizás Por acá Voy a compartir la presentación Así que, permítanme un instante Vamos a ver Ok, por ahí estamos Ok, bienvenidos chicos Ok, entonces el tema para el día de ahora va a ser The alphabet Numbers and Verb to be Ok Vamos a hablar el día de ahora del alfabeto los números y el uso del verbo to be Este va a ser nuestro tema para el día de ahora Como siempre vamos a plantear nuestros objetivos para la clase el día de ahora y nuestros objetivos son los siguientes en primer lugar en primer lugar to be able to spell their names and others Ok, nuestro objetivo preguntas utilizando el verbo to be que es un verbo fundamental súper importante ya lo van a ver ustedes es bastante sencillo y es algo que nos va a servir para hacer un montón de oraciones Ok la pronunciación eso es algo que a ustedes les va a servir bastante para que podamos irlo haciendo de la forma correcta ¿verdad? Les recomiendo de que anoten la palabra anoten la letra y a la par si pueden colóquenle la pronunciación en la forma que ustedes lo entienden ¿verdad? Así que bueno vamos a empezar acá con el el alfabeto el alfabeto en inglés es similar al nuestro en el español ¿verdad? Con la excepción de que no existe la letra ñ ¿verdad? Esa es la única diferencia pero aparte de eso todas las palabras todas las letras son igual ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la letra A que en inglés se pronuncia de esta forma tal como está escrito acá sería EY así EY ¿Ok? Esa sería la letra A Luego para la letra B como lo pueden ver acá nosotros lo pronunciamos así como está escrito acá sería B B así así como se escucha con B T bueno ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente sería la letra C y la letra C se pronuncia como cuando nosotros decimos sí simplemente así sí entonces ya tenemos A B sí A B C ok vamos con la siguiente que sería la letra D D de dedo ok la letra D se pronuncia D D así como se escucha sencillo ok vamos a continuación con la letra E la letra E se pronuncia como la letra I latina la letra I de nuestro alfabeto sería entonces I ok la siguiente la letra F se pronuncia como si fuera una E y la letra F sería F así F ok vamos con la siguiente que sería la letra G y se pronuncia como si fuera la I griega y la I G G así ok vamos a pasar con la siguiente que sería la letra H y la letra H se pronuncia de esta forma es como decir H H así como está escrito acá ok no sé si hasta el momento nos va quedando claro o si tienen alguna alguna observación si quieren que las repitamos más adelante las vamos a repetir todas me interesa bastante que participemos porque eso de eso se trata este espacio verdad de que podamos participar y que nos vayamos sintiendo más cómodos con el la pronunciación verdad así que no sé si tienen alguna duda en este momento no hasta el momento no ok gracias Jacqueline muchas gracias ok vamos a seguir entonces perfecto gracias muchas gracias thank you so much ok entonces vamos con la siguiente que sería letra I y la letra I se pronuncia como está acá sería I I como cuando nos duele algo verdad I ok luego pasamos a la siguiente que sería la letra J la letra J se pronuncia J como cuando estamos felices J entonces esa es la pronunciación la letra J J ok vamos a continuación con la K que se pronuncia como está acá K J K ok entonces tenemos hasta el momento A B C D E E F G H I J K hasta este momento estamos acá en la K K K perfecto E luego pasamos a la siguiente sería la letra L y la letra L y la letra L se pronuncia simplemente L I L L ok ahora vamos a las dos siguientes la M y la N son bien parecidas solamente cambia el sonido final para el caso de la M es M E M M y para la N sería N E N N ok vamos con las últimas de acá en la última columna sería la letra O la letra O se pronuncia como O O es similar a la letra O de nuestro alfabeto solamente se le agrega el sonido de U al final es bastante leve pero ahí está sería O ok entonces vamos a la siguiente sería la letra P y se pronuncia P P así ok vamos con la con la Q la Q es similar se pronuncia Q entonces tenemos O P Q ok vamos con las últimas cuatro de esta columna que sería la E sería R la S es S S y la T T así T y por último la U sería U ok entonces hasta el momento tenemos A B C D E F G H I J K L M N O T Q R S T U ok entonces acá estamos en este momento la importancia de esto que estamos aprendiendo es para poder principalmente aplicarlo al momento de letrar nombres en muchas ocasiones se nos presenta verdad que necesitamos obtener la información de de alguna persona de su nombre y muchas veces pues el nombre se escribe diferente de como se como se pronuncia verdad entonces para aclarar ese tipo de dudas nosotros por medio de el deletreo vamos a saber cómo es que realmente se escribe ese nombre verdad ok entonces vamos a ver la parte final del alfabeto y luego de esto lo vamos a practicar todos juntos vamos a practicar el alfabeto de modo que lo podamos hacer de la mejor manera verdad entonces vamos con la última acá tenemos la letra v v de vaca la cual se pronuncia vi aquí hay algo bien importante si ustedes se fijan la v y la letra v se pronuncian prácticamente igual pero hay una pequeña diferencia que en la letra v para pronunciarlo nosotros tenemos que hacerlo como con vibración ok la v de bueno sería vi simplemente vi y la v de víctor sería vi como con vibración esa es la diferencia ok vamos con las últimas que sería la w se pronuncia w w tenemos la y que es y y luego tenemos la x sería x y la z que es un caso similar al de la b si ustedes se fijan la c y la z se pronuncian similar verdad la c es si pero es un si con s y la z es un si con z verdad entonces sería también el mismo caso con con esa vibración si sería si si tenemos que poner la lengua cerca de los dientes sacar un poquito la lengua así de modo que haga contacto con nuestros dientes si entonces sería b si entonces esa es una parte bien importante para pronunciarlo de forma correcta ok no sé si tienen alguna duda con respecto a esto hasta este momento antes de que las practiquemos no ok perfecto entonces me gustaría que todos lo podamos repetir les animo a que pongamos el micrófono ahí para que podamos repetirlas todos juntos ok a b t b e f e vamos con la siguiente ok perfecto perfecto vamos a hacerlo otra vez y este esta vez yo se las voy a ir señalando y ustedes la pronuncian ok para que llevamos un orden a a b b c c b b e e e ok perfecto e e e e e e e e e i i i A, K, 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 L, M, 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 O, B, Q, R, F, X, D, B, U, U, U. Excelente. Thank you so much, guys. So, vamos a pasar a la última parte y luego vamos a continuar con la siguiente sección, ¿ok? Así que, vamos con esto. B, U, 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 Y, I, X, X, V, U, V, U, U. Great. Thank you so much. Thank you, guys. ok, creo que ya lo tenemos así que vamos a pasar a la parte de la aplicación perfecto, muchas gracias entonces vamos a pasar a la aplicación de esto que acabamos de ver que es aplicado, como les decía para poder deletrear el nombre de una persona entonces, acá tenemos spelling names ok, eso es nuestro topic so, the first sentence la primera oración dice what is your name what is your name cuál es tu nombre perfecto, entonces cuando nos preguntan what is your name, la respuesta siempre va a ser my name is y decimos nuestro nombre en este caso, por ejemplo, tenemos my name is Eduardo mi nombre es Eduardo ok digamos de que a la persona que yo le estoy diciendo mi nombre no me entiende entonces me va a preguntar how do you spell that or how do you spell your first name que significa cómo se deletrea cómo deletreas tu nombre entonces aquí vamos a aplicar lo que acabamos de ver lo del alfabeto ¿verdad? entonces vamos a decir en este caso para Eduardo E D U A R D O así se deletrea así lo diríamos esa sería la respuesta entonces vamos a vamos a ver acá un par de ejemplos más y luego vamos a tener algunas participaciones me gustaría me gustaría de que algunos de ustedes pudieran decir su nombre y lo puedan deletrear yo les voy a preguntar what is your name y ustedes me van a decir my name is Carlos yo les voy a preguntar how do you spell your name y ahí quiero que ustedes me deletreen su nombre ok entonces vamos a ver acá otro par de ejemplos de aplicación sobre esto y acá tenemos la primera oración how do you spell your first name cómo se deletrea tu nombre cuando queremos preguntar por el nombre decimos first name ok y cuando queremos preguntar por el apellido decimos last name eso significa apellido ok entonces cuando preguntamos por el nombre how do you spell your first name y cuando decimos el apellido sería how do you spell your last name ok que está cómo se deletrea tu nombre cómo deletreas tu apellido ok no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto antes de que hagamos la práctica no ninguna ok perfecto bueno entonces me gustaría que tengamos acá algunos voluntarios alguien que le gustaría participar para deletrear su nombre por favor ok Andrea mi coach sí sí Marvin perdón vamos Marvin no hay problema yo no sé luego no hay problema no go ahead go ahead ok perfect thank you ok so we're going to start with Andrea so what is your name my name is Andrea thank you and how do you spell your first name Andrea a m d r e n fantastic thank you so much Andrea thank you ok vamos a pasar con el siguiente acá tenemos a Vivian por favor thank you hi 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 Vivian so what is your name my name is Vivian thank you Vivian perdón so how do you spell your first name Vivian B B B A perdón B E I B I N sorry sorry M it's ok ok B A B A sería B I B I sorry sorry aquí está en la pantalla aquí se lo puedo B I B I A M wonderful ok thank you thank you Vivian ok vamos a pasar con Carla hello Carla hello ok so Carla what is your name my name is Carla thank you thank you so much Carla so how do you spell your first name please k k a r a terrific thank you so much Carla great job thank you vamos con Jacqueline ahora good night good night Jacqueline what is your name my name is Jacqueline awesome thank you Jacqueline so can you can you please spell your first name for me j a c q k i c k i i q k en este caso sería k porque su nombre veo que es como significado ¿verdad? sería k k k k i l n i great thank you so much Jacqueline I appreciate that gracias Jacqueline vamos entonces con nuestro siguiente voluntario por favor yo sí disculpe que no no le puedo ver su nombre acá entonces no sé si cuando ingrese otra vez en zoom cámbiale su nombre para que aparezca su nombre y apellido ah ok perfecto esmeralda ah ok esmeralda ok thank you esmeralda so what is your name esmeralda my name is esmeralda thank you so how do you spell your last name esmeralda i j m i r a l d a fantastic thank you so much esmeralda ok vamos entonces ahora con iris por favor hello hello iris good night what is your name my name is iris fantastic thank you iris can you please spell your first name for us i r i s great ok thank you so much iris thank you so much i appreciate that gracias iris entonces vamos a ver a alguien más que le gustaría participar recuerden que acá estamos para aprender el máximo verdad así que todas las participaciones son importantes ok gracias danny por favor hola hello danny hello hi what's your name hi my name is danny thank you so can you please spell your first name danny d a n j seria y y at the end y y no es danny no es danny porque termina y ah ok ok si es como acá está aparece con es correcto j j ok no no pero j sería j entonces ajá si es y si sería acá está en el en la presentación sería y ah cierto 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 así que solamente solamente eso pero lo demás great job danny thank you ah ok gracias gracias danny entonces vamos con claudia por favor good night hello hello claudia good night thank you claudia so what is your name my name is claudia thank you claudia can you how do you spell how do you spell your name is cutting perfect perfect and how do you spell your first name k-a-r-a-m getting okay great so that would be k-e k-r-e-m k-r-e-m sorry sorry k-e-r-e-m there we go okay great thank you karen perfecto vamos entonces con ingrid y luego tenemos janet ¿verdad? vamos ingrid good night hello hello ingrid hello what is your name maybe last sure sure you can be the last one yes my name is ingrid thank you ingrid so how do you spell how do you spell your name i m g r i d fantastic thank you ingrid okay vamos con janet hello hello janet okay so what is your name my name is janet thank you so how do you spell your name j e a n n e d d e great job janet thank you so much okay vamos con el último entonces sería hello hello me i believe it's me yeah quiero ver acá tengo varios con la mano levantada todavía entonces vamos a ver aquí tenemos acá y dani dani ya participó no o sería marvin quien es el que va a participar ahora ya participé ya participé okay entonces okay so please go ahead what is your name my name is marvin thank you marvin so how do you spell your first name marvin okay m m a r v i n wonderful okay thank you that was great perfecto muchas gracias guys okay todos le estamos entendiendo muy bien me alegra mucho de verdad y creo que todos han hecho un excelente trabajo okay entonces vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra clase para el día de ahora el cual sería los números the numbers vamos a estudiar el día de ahora los números desde el 1 hasta el 10 y cuál es la finalidad de que estudiamos esto bueno los números es algo bien importante para se utiliza para decir la hora para muchas cosas verdad números de teléfono direcciones así que esto nos va a ayudar mucho en ese aspecto para el día de ahora vamos a ver los números del 1 al 10 de modo que podamos proporcionar números de teléfono eso es lo que nosotros nosotros vamos a hacer el día de ahora okay entonces al igual que con las letras del alfabeto acá les he colocado una tabla con el número acá en esta columna y a la par está la pronunciación justo al lado entonces tenemos el 1 al 10 y también he incluido el 0 porque el 0 pues también se utiliza verdad así que okay vamos a empezar tenemos el número 1 el número 1 es 1 se pronuncia tal como está ahí 1 ok luego vamos con el número 2 el número 2 sería 2 así como cuando decimos 2 ok luego vamos con el 3 el 3 es un poquito más complicado porque acá nosotros tenemos que usar un sonido que no está en nuestro en nuestra fonética en nuestro idioma español verdad entonces acá el 3 se pronuncia como 3 que sería 3 el sonido de la T y la H juntos en inglés sería 3 no es una T así como por así decirlo tan un sonido tan sólido tan así de golpe sino que es 3 ok entonces por eso se lo he escrito acá como con Z porque lleva un cierto nivel de vibración no es una T sino es un sonido que se produce en el inglés al combinar las letras T y la letra H 3 ok luego vamos con el 4 el número 4 es 4 ok a continuación tenemos el 5 el 5 sería 5 así como está acá 5 luego el número 6 es 6 así como está acá se escribe y se pronuncia igual ok luego vamos con el número 7 el número 7 es 7 y pues los últimos acá en la lista el número 8 8 luego el número 9 9 then el número 10 el número 10 se escribe se escribe y se pronuncia igual 10 y por último el 0 se pronuncia así 0 otra vez acá nosotros en el español pronunciamos al menos en Latinoamérica ¿verdad? pronunciamos la la Z la C y la S de la misma forma pero en el inglés nosotros tenemos que distinguir entre la S y la Z la Z es un sonido que tiene como un cierto una cierta vibración ¿verdad? entonces no se dice 0 no que es 0 es como una tenemos que acercar la lengua a la parte de nuestro diente sería 0 ok entonces no sé si les queda claro esta parte ahorita sí claro ok perfecto muchas gracias muchas gracias entonces los vamos a repetir todos me gustaría que todos los repitamos juntos yo se los voy a señalar acá y vamos a ir repitiendo uno por uno ok 1 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 0 0 excelente great job guys great job ok perfecto entonces creo que ya lo tenemos acá esta parte y como les mencionaba pues vamos a utilizar los números para principalmente en este caso para obtener números de teléfono verdad entonces acá les he colocado algunas oraciones algunos ejemplos la oración la primera que tenemos acá es what is your phone number so the first sentence it says what is your phone number cuál es tu número de teléfono esa es la número uno ok entonces cuando perdón acá acá les quiero pedir disculpas porque en la respuesta tendría que decir my phone number is y el número verdad yo acá no le puse la h se pone un pequeño error ahí les pido disculpas pero sería my phone number is y luego decimos el número en este caso para el ejemplo sería 7 5 3 4 2 1 9 8 mi número de teléfono es 7 5 3 4 2 1 9 8 ese es el ejemplo que tenemos acá sí lo que tenemos acá le han levantado la mano tienen alguna pregunta con respecto a esto Dani o Andrea no preguntas Carla si quiero hacer la pronunciación de los primeros cuatro dígitos y no ir uno a uno lo correcto es pronunciarlo uno a uno lo correcto es pronunciarlo sí por lo general es uno a uno bueno en mi experiencia siempre se pronuncia como en grupos de ya sea bueno en este caso que son ocho números se puede pronunciar en grupos así pares o bloques de tres o cuatro números pero siempre se dice uno por uno es bien raro que alguien le diga por ejemplo 7,534 no es muy común ok por lo general siempre es como 7,534 2,1 9,8 así de dos en dos o si es un número por ejemplo de Estados Unidos ellos dirían como 9,2,3 1,4,5 7,8 6,1 por ejemplo pero siempre se dice uno por uno así que mi recomendación es que nos mantengamos dentro de lo que se usa para que nos podamos dar a entender de la mejor forma ¿verdad? ok thank you you're welcome ok entonces como les mencionaba ¿verdad? vamos a hacerlo así de uno en uno lo vamos a mantener así para que sea más simple también lo pudiéramos hacer de dos en dos por ejemplo 75 34 2,1 98 pudiéramos hacerlo así esa sería otra otra forma así que también es válido pero hagámoslo de uno en uno creo que lo vamos a entender así ok ¿alguna otra pregunta? ok bueno entonces vamos a seguir con la siguiente oración que tenemos acá la cual dice what is Mike's phone number so the next sentence it says what is Mike's phone number ok acá nos está preguntando ¿cuál es el número de teléfono de Mike? estamos preguntando la información de alguien más ok como ustedes pueden ver acá acá tenemos esta esta pequeña forma gramatical que es el nombre de Mike tenemos esta comilla que esto se le conoce como el apóstrofe y tenemos la letra S al final ¿qué significa esto? siempre que vamos a utilizar esta forma así luego de un nombre estamos diciendo que es propiedad de esa persona por ejemplo aquí pudiera decir Maria's phone number en lugar de Mike ponemos María apóstrofe la letra S y estamos diciendo que es propiedad de María entonces estaríamos preguntando por el número de teléfono de María en lugar del número de teléfono de Mike entonces esta forma ustedes la van a ver también en la plataforma que yo estaba revisando hay varios ejemplos en los cuales pregunta ¿cuál es el teléfono de Christopher? por ejemplo ¿cuál es el número de Christopher? siempre se pronuncia la letra S al final ¿ok? entonces ¿les queda claro esta parte o tienen alguna duda? no hay pregunta perfecto gracias 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 ok entonces como estamos preguntando ¿cuál es el teléfono de Mike? sí dígame Claudia sí solo en la parte de abajo ya como la respuesta si fuera en femenino diría her exactamente verdad ok correcto correcto Claudia muchas gracias sí eso es bien importante y eso es lo que les iba a mencionar en este momento de que acá como estamos hablando de Mike que es masculino entonces decimos his phone number porque el adjetivo posesivo es para una tercera persona masculina ¿verdad? pero si fuera el caso como dice Claudia acá estuviéramos hablando de una señorita entonces acá diríamos her her phone number is y ahí damos y ahí damos la respuesta ¿verdad? entonces hay que tener cuidado con eso porque al principio es un poco puede ser un poco confuso cuando nos preguntan luego utilizamos el adjetivo equivocado así que tenemos que estar pendientes de eso con la práctica lo vamos a conseguir así que sería his phone number is 823 45670 su número de teléfono es 82345670 ¿ok? así que esos serían pues los ejemplos que tenemos para pedir información del número de teléfono y cómo se hagan las respuestas también ¿verdad? así que no sé si tenemos una duda con respecto a esto ok perfecto muchas gracias guys ok so we're going to continue let's go to the next the next part ok bueno ahora vamos a ver la parte del verbo to be ok eh permítame un momento creo que vamos a practicar esto antes de antes de continuar vamos a practicar esto mejor ¿ok? ok entonces me gustaría que tengamos algunas participaciones eh eh ustedes si gustan pueden anotar eh su número un número de teléfono no necesariamente tiene que ser el de ustedes eh si no lo quieren compartir solo para que vayamos practicando ¿ok? sí dígame Ingrid empiezo la participación claro claro muchas gracias Ingrid ok so ok so Ingrid eh what is your phone number my phone number my phone number is eh 10 8 4 2 6 2 0 wonderful thank you thank you so much Ingrid so vamos a continuar con otro eh Andrea hello Andrea hola hello hi Andrea what is your phone number my phone number my phone number is 7 9 4 6 6 0 8 2 great great job Andrea thank you ok vamos con Cesar hello Cesar hello hi Cesar so what is your phone number my phone number is 7 5 7 7 4 4 9 8 great thank you so much these are great job ok vamos con Esmeralda hi hello hello Esmeralda so what is your phone number my phone number is 7 9 4 6 6 3 9 8 great thank you thank you Esmeralda ok vamos con Karen hello Karen hi hi Karen so what is your phone number my phone number my phone number is 7 0 1 8 1 4 6 1 excuse me excuse me 7 0 1 8 9 8 1 3 fantastic thank you ok y vamos por último lo que tenemos acá Vivian hi Vivian so hi teacher hi Vivian so what is your phone number my phone number is 7 0 3 4 8 6 5 1 thank you so much Vivian thank you great job thank you vamos con Martin hi Martin hi my phone number 7 8 7 7 9 4 3 7 great thank you so much Martin ok vamos con Jacqueline hello Jacqueline hi hi Jacqueline what is your phone number hello my phone number is 6 7 8 3 2 1 thank you great job great job Jacqueline ok bueno creo que ya estamos bien con esta parte muchas gracias a todos los que participaron excelente trabajo vamos a seguir ahora con y la parte final de nuestra clase para el día de ahora que es el verbo es que no iba a dar mi número correcto no pero que querías decir eso no sé vamos acá con el verbo to be ok el verbo to be es un tema bastante importante un tema que se usa muchísimo en el idioma inglés y acá les estoy mostrando en la pantalla en este momento cómo se forma ¿verdad? tenemos acá todos los pronombres que utilizamos anteriormente si ustedes se acuerdan los pronombres eran I you he she it they and we ok esos eran los pronombres personales personal pronouns ok entonces nosotros vamos acá a hacer oraciones we are going to make affirmative and negative sentences vamos a hacer oraciones afirmativas y negativas ok entonces el verbo to be la estructura es la siguiente tenemos el pronombre más el verbo to be para el caso de I sería I am yo soy luego tenemos you 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 are tú eres luego el he is él es she is ella es it is eso es eso o esa they are ellos son y por último tenemos we are nosotros somos ok entonces para hacer una oración afirmativa simplemente vamos a utilizar el pronombre más el verbo to be más un complemento ok entonces acá tenemos para la primera oración I ese es el pronombre am verbo to be Juan complemento en este caso Juan yo soy Juan I am Juan ok ahí tenemos la primera oración este sería del tipo afirmativo pasamos a la siguiente oración igual igual estructura verdad sería you el pronombre you are el verbo to be en este caso es una oración negativa entonces decimos you are not you are not Pablo Pablo sería el complemento ok aquí en el complemento puede ser muchas cosas puede ser un nombre o también puede ser por ejemplo una profesión en caso de por ejemplo en la primera oración en lugar de Juan pudiéramos decir I am a student yo soy un estudiante entonces el complemento va a variar lo que no varía en las oraciones va a ser esta el pronombre y el verbo to be ok entonces vamos a pasar con la tercera oración tenemos acá the third sentence that would be he is Christopher él es Christopher entonces tenemos siempre el pronombre el verbo to be y el complemento esa es la estructura ok vamos con la siguiente sería she is not Maria ella no es María ok la siguiente sería it is a cat eso es un gato o es un gato luego tenemos acá hay una variación como les mencionaba en el complemento tenemos el pronombre they luego el verbo to be are y luego tenemos el complemento que sería at home entonces estamos diciendo they are at home ellos están en casa ok no sé si estamos claros hasta el momento la estructura sería el pronombre verbo to be y un complemento estamos claros con eso si está claro perfecto gracias Claudia bueno entonces vamos con la última oración que tenemos acá en la presentación sería we are students nosotros somos estudiantes que es el caso de todos nosotros ¿verdad? que estamos acá somos estudiantes we are students como les mencionaba esta información es muy importante esto también es parte de la información que está en la plataforma virtual esto les va a servir a ustedes para que puedan estudiar y para que puedan resolver las actividades ok así que vamos a me gustaría que podamos tal vez repetir esta parte de acá del verbo to be así que lo vamos a ir haciendo uno por uno por favor así que los animo a que participemos sería I am I am I am I am I am you are you are you are you are you are you are vamos ahora con esto sería he is 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 ok ahora vamos con it is he is he is he is excelente gracias guys vamos con los últimos dos sería they are they are perfecto y por último sería we are we are we are great great job guys thank you so much I appreciate that ok ahora vamos con la otra parte que siempre es relacionada con el verbo to be perdón y en esta parte vamos a estudiar cómo se realizan las preguntas cómo se forman las interrogantes utilizando el verbo to be ok anteriormente les mencionaba que para hacer una oración positiva o negativa era el pronombre verbo to be y el complemento ok para el caso de las preguntas de las interrogantes vamos a alterar el orden eso es lo único que se hace entonces acá vamos a tener primero el verbo to be en este caso are luego el pronombre y por último el complemento entonces sería are you maria sería eres eres maria eres tu maria y la respuesta sería yes i am o no i am not entonces como les mencionaba solamente vamos a alterar el orden por ejemplo aquí pudiéramos cambiarlo tal como está en la segunda oración y en lugar de hablar de maria podemos hablar de de alberto en este caso sería is he alberto es él es alberto estamos preguntando él es alberto y la respuesta sería yes he is o no he is not entonces solamente vamos a cambiar los trastas la va no ahorita no sé si tenemos alguna pregunta alguna duda con respecto a esta parte solamente como les mencionaba vamos a simplemente alterar el orden sería ya no el pronombre al inicio sino que estaría después del verbo to be y la respuesta sería yes i am yes he is siempre utilizando el verbo to be alguna pregunta guys any questions about this buenas noches solo una pregunta dicho bueno en la parte yo sé que esto es la parte gramatical verdad solo para quedar claro siempre después del verbo el verbo to be para pasar lo negativo siempre va a ir justamente después del verbo to be para hacerlo negativo exactamente siempre va a ir después por ejemplo digamos la primera oración si la queremos convertir a negativo sería i am not Juan entonces va después del verbo to be exactamente ok ok gracias perfecto gracias gracias a ti Carlos ok entonces tenemos he is en este caso es positivo he is Christopher si lo queremos cambiar a negativo sería he is not Christopher y también hay otra forma en la que se puede decir el cual sería una forma contraída por ejemplo acá she is not Maria podemos decir también she is she isn't Maria ya les voy a mostrar acá un ejemplo esperen un segundo se lo voy a se lo voy a cambiar entonces acá tenemos she is not Maria y si yo lo quiero hacer de la forma con contracción sería she isn't Maria así como está acá ya se lo acabo de cambiar ponemos is luego la n justo al lado ya no estaría separada sino que estaría justo al lado de is el apóstrofe y la letra t ahí ya sería una forma contraída disculpen ok y para el caso por ejemplo de 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 aquí you are not Pablo si lo quiero contraer lo que haría sería lo siguiente voy a poner la n justo al lado de are eliminamos la o y le colocamos el apóstrofe sería you aren't Pablo y así así sería entonces no sé si nos queda claro esta parte solo para aclararte por entonces por regla gramatical siempre sería esa contracción solamente se puede ocupar en el verbo to be y en la negación exactamente sí sería el verbo to be y la negación esto solo aplica para esto ok gracias de nada ok no sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a esto me gustaría que tal vez eh eh ustedes en sus casas en su lugar donde se encuentran puedan escribir unas oraciones en base a esto del verbo to be y que las podamos eh compartir acá con el grupo así que vamos a tomarnos unos eh momentos para eso puede ser una pregunta puede ser una oración afirmativa o negativa por favor anotemos eh una o dos en nuestras en nuestro cuaderno y luego la compartimos con el grupo ok vale le voy a poner acá los ejemplos para que ustedes se puedan ir guiando oh ok perfecto cuando estemos listos si alguien ya tiene una oración si quiere participar por favor levanta la mano y lo vamos a compartir con el grupo Gadiel perdón yo me tuve que levantar un momentito y no escuché la instrucción será que me la puede repetir por favor perdón si claro no hay problema ahorita estamos nosotros escribiendo ya sea una o dos oraciones tomando como ejemplo esta que tenemos acá del verbo tu vi así que usted puede anotar en su cuaderno un par de ejemplos solamente es para que practiquemos ok muchas gracias de nada hola Marvin I would like to participate thank you Marvin ok please go ahead I don't know if this sentence is correct but I believe and I create the next sentence ok friends don't lie friends don't lie that's what you said right like of course it is saying like of gustar oh ok it's the word lie of mentira can you please say it again please say it again ok the friends don't lie ok perfecto gracias está bien Marvin creo que está correcto ahorita estamos practicando el verbo tu vi así que hay que tener en cuenta que vamos a utilizar I am you are y lo que lo que estás utilizando en este momento sería el presente simple así que está bien pero ahorita estamos en la parte del verbo tu vi ok ok gracias gracias Marvin thank you ok vamos a ver a Vivian ok and the first sentence I am Vivian ok perfect and the second question is he Nicolas is he Nicolas no no he's not he is Mateo great great thank you thank you Vivian that's wonderful that's exactly what we need ahora vamos con Karen please hi you are no Diego he are you my my friend fantastic thank you Karen so you are now Diego and are you my friend my friends yes perfect thank you Karen that's great ok vamos entonces Esmeralda usted quería participar hi 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 Esmeralda yes I am Brandon you are not Luis he is Mario she is not Sofia it is a duck they are at home he were my friends ok la última la pudiera repetir por favor Esmeralda we are my friends será vaya en ese caso tiene que decirlo we are friends no tiene que decir we are my friends ok porque si no estaría we are friends we are friends sería como nosotros somos amigos porque si lo dice we are my friends si usted por ejemplo lo traduce sería nosotros somos mis amigos entonces no tendría concordancia así que solamente así pero lo demás excelente excelente thank you Esmeralda thank you ok ahora creo que tenemos a Andrea hello hello Andrea I am Andrea I am Andrea ok you are Matías she is Brandon she is Ariel perdón she is Ariela is a dog they are at home we are very fun great thank you so much Andrea that was great ok entonces bueno les agradezco mucho de verdad todos por las participaciones han hecho un excelente trabajo el día de ahora como les mencionaba esta información les va a servir para completar sus ejercicios de la plataforma virtual para esta semana tenemos que completar la sección 1 y la sección 2 ok así así que para el día viernes esa es nuestra meta les voy a estar compartiendo más información por el grupo de whatsapp creo que les voy a compartir las presentaciones también para que las tengan como guía y cualquier duda pues ustedes saben de que por allí también me pueden preguntar y yo con gusto les voy a ayudar verdad sí dígame Andrea Claudia sí perdón antes de terminar solo tenía una duda en cuanto a los números cuando estamos dando el número de teléfono si por ejemplo mi número de teléfono termina con 16 es decir es apropiado o sea dividirlos o puedo decir 16 en vez de decir o por ejemplo 10 6 o sea es como raro no sé no está bien como lo mencionaba lo puede decir en pares eso todavía suena bastante bien verdad pero lo más normal es que siempre se utiliza así uno por uno verdad entonces usted pudiera decir 10 16 los últimos cuatro dígitos that would be fine o puede decir 1016 pero ambas formas están bien lo que no es muy común lo que si no he escuchado yo la verdad sería decir todo el número completo por ejemplo les estaba mencionando 1315 eso ya no sería recomendado pero en pares está bien lo puede hacer bueno muchas gracias de nada muchas gracias a usted Claudia entonces alguna otra pregunta antes de que nos vayamos una consulta sí dígame con respecto ya en la plataforma de las clases de las lecciones por ejemplo aparece en la lección 1.0 página marcada esa nosotros la le ponemos como marcada y nos aparecen ahí todas las lecciones que nosotros la hemos ido leyendo o la misma plataforma al llevar el registro de que uno va entrando a esa misma plataforma le hace el registro de lo que va viendo sí correcto en ese caso César es una buena pregunta cuando usted accede a la plataforma virtual usted abre un tema exactamente cuando cuando usted abre el tema se le va a ir colocando un chequecito en color verde en la parte de arriba y en las partes que usted tiene que completar algo hasta que usted haya completado todas las preguntas todas las actividades que tenga ahí hasta ese momento se le va a colocar en la parte de arriba el chequecito verde de lo contrario no le va a aparecer y no se le va a completar el curso así que tengan cuidado con esa parte si hay alguna actividad de rellenar o alguna pregunta que tengan que responder hay que ir respondiendo todas para que el sistema pueda reconocer que ustedes han completado el curso eso es bien importante ok y siempre también con lo mismo de de la plataforma yo ayer estuve revisando y aparecía una página que se llama buscaro punto com que es como para hacer la grabación de lo que nosotros estamos hablando y creo que también ahí mismo aparece para uno pegar el link de lo que va aprendiendo haciendo las pronunciaciones eso tenemos que irlo haciendo también en todos esos ejercicios si vamos a tener que hacer todos los ejercicios que están ahí ok gracias de nada gracias a ustedes bueno entonces como les mencionaba cualquier consulta que ustedes tengan ya saben de que pues con gusto estamos ahí siempre a la disposición de ayudar y por whatsapp les voy a intentar compartir un poco más de información para que podamos complementar y que ustedes puedan terminar todas sus actividades en la plataforma virtual así que bueno eso sería todo por el día de ahora guys les agradezco una vez más ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias por estar acá por sus participaciones son bien importantes y les agradezco de verdad a todos sus participaciones y todo el esfuerzo que le han puesto ahora así que si no tienen ninguna otra pregunta pues nos vamos a quedar hasta acá y nos veríamos el día de mañana en el mismo horario de las 8 hasta las 9 ok bueno ok thank you so much good night good night thank you good night thank you good night thank you good night good night